El ex procurador regional del César y magistrado de la Sala Juridiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, Everardo Armenta Alonso, fiel a su pasión, la música vallenata, está en Valledupar para disfrutar de la fiesta folclórica. Además, participará en el concurso de canción inédita vallenata con el Paseo Vallenato Joven. Bueno, describe el despertar de un día, o sea, el inicio de un día para un compositor, o sea, lo que me sucede a mí, lo estoy describiendo ahí y cómo va llegándole a uno la canción que quiere cantar y por qué la canta. La canción fue escrita en el interior de su hogar, el patio específicamente, una mañanita de esas en que le llegó la inspiración. Acá en Valledupar, en mi casa, en el patio de mi casa, cualquier mañanita de estas a las que me refiero en la canción. Las ocupaciones propias de su profesión y su traslado a Santa Marta no han sido impedimento para que el compositor de origen guajiro siga vinculado a la música de Francisco el Hombre. Sigue fiel a sus ideales, hace muchos años está participando en el concurso donde el año anterior ocupó el tercer lugar. Yo cada, desde adolescente estoy inscribiéndome en el festival, son muchas las veces que he participado, desde cuando se hacía la canción inédita en la Casa de la Cultura, después en el Teatro Cesar. Un total de 64 canciones de 348 inscritas fueron seleccionadas para participar en el 49 Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Emiliano y Poncho, los hermanos Zuleta. Las canciones seleccionadas son 10 merengues, 34 paseos, 8 pullas y 12 zones.